Se llevó a cabo la premiere de la película Babilón en la Ciudad de México, teniendo como escenario la explanada de la Plaza Carso y del Museo Sumaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Una historia de ambición descomunal y exceso escandaloso que sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood. La película Babylon llega a las pantallas este 19 de enero. La película Babylon llega a las pantallas este 19 de enero.